¡Sí, ya haré otra y otra! ¡Hola, Joey! ¿Qué haces? ¡Hola! Estoy inventando un camión monstruo que vencerá a todos los demás camiones monstruo que existen y gobernará para siempre el mundo de los camiones monstruo. Así es. ¿Y qué has hecho hasta ahora? Oh, bueno. De esto son las ruedas. Tendrá muchas, 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 muchas ruedas. En realidad, profesor Puget, ser inventor no es fácil. ¿No? ¿Sabe? Debo recordar muchas, 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 muchas cosas. Eso es cierto. Información y ¡guau! De hecho, puedo mostrarte una manera de organizar toda esa información de una forma que tenga mucho más sentido. ¡Oh! ¡Eso, eso es genial! Eso sería de mucha ayuda porque este pequeño no se construirá solo. Solo se trata de matemáticas. Veámosla juntos a ver si te ayuda. ¡Genial! Bien, echemos un vistazo y veamos cómo esta pictografía y esta gráfica de barra se parecen. Bien, ¿recuerdas cuando te pedí que le preguntaras a algunos amigos sobre sus juguetes favoritos? ¡Sí, lo hice! Bien, ahora quiero saber qué dijeron. Quiero saber cuántos de tus amigos votaron por el oso como su juguete favorito. ¡Tres! ¡Tres! ¿Y cuántos dijeron bloques? ¡Dos! ¿Cuántos dijeron canicas? ¡Cinco! ¡Cinco! Bien. Lo que vemos aquí es... ...tres, dos y cinco. ¡Eso es! Ahora podemos representar eso de una manera organizada. Primero, mirando una pictografía. Ahora miramos la clave y nos dice que cada círculo representará un voto. En este caso, veo que tengo tres personas que eligieron el oso como favorito. ¡Sí! Entonces, uno, dos, tres. Eso representa tres personas. ¡Sí! Ahora, para los bloques, vemos que dos personas votaron por los bloques. Entonces, voy a poner dos círculos aquí. Y luego necesitamos cinco para las cinco personas que eligieron las canicas. Eso es correcto, Joey. Tengo dos, tres, cuatro, cinco. Lo genial es que mira qué organizada quedó la información. Sin siquiera contar, podemos solo mirar y ver cuál obtuvo más votos, porque podemos ver cuál es el más largo, el que tiene más círculos, por así decirlo. Simplemente lo puedes mirar y decir, ¡Ah! Las canicas obtuvieron el mayor número de votos. ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Las que más votos tuvieron! ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Ahora, hay otra manera de mostrarlo y es con una gráfica de barras. ¿En serio? Piénselo. ¿Y por qué no lo piensas tú también, Joey? Y luego haremos la gráfica de barras juntos. ¡Genial! Ahora, una gráfica de barras se parece mucho a una pictografía, pero en lugar de usar círculos u otras figuras, solo usaremos una barra. En este caso, el oso vemos que obtuvo tres votos, por lo que voy a colorear tres y hacer una barra que tenga tres unidades de largo. ¡Oh! ¡Me gusta eso también! Lo puedes hacer lo más bonito que quieras. No soy muy bueno para colorear, como puedes ver, Joey, pero hago lo mejor que puedo. Esa es una barra bastante decente de tres unidades de largo. Pueden ver aquí, pueden ver que el número tres, escrito debajo, nos dice uno, dos, tres. Tenemos tres unidades. Para los bloques, solo debemos colorear dos, dos bloques. Nuestra barra para esto será más corta, porque el número es menor. Ahí está. Finalmente cinco. ¡Oh, sí! Entonces voy hasta el cinco. ¡Vaya, esa es larga! Será una barra grande. Disculpa, espero que tengas tiempo para esperar y no te vayas a trabajar en tu camión por un rato. Sí, lo sé. Déjame ver. Lo estoy coloreando. Lo importante, Joey, es que como en la gráfica anterior, en esta, también la barra más larga es la que muestra el mayor número de votos. ¡Qué increíble! Puedes visualizarla y otra vez ver qué serán las canicas. En realidad, vemos que son muy similares porque las pictografías y las gráficas de barras muestran la misma información de una manera muy organizada y clara. Pueden ver que son muy similares entre sí, pero son maneras diferentes de mirarlo. ¡Ah, eso es realmente muy genial, profesor! Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Y? ¿Cuándo estará tu camión listo para una prueba de conducción? ¡Oh, muy pronto! Veamos. Te digo que tomará unos once años. ¿Once años? Eso no es muy pronto. ¿Por qué once años? Bueno, debo esperar a tener la licencia de conducir. Buen punto. Diviértanse con las matemáticas. Nos vemos pronto.